Un placer inmenso de presentarles a un gran coreógrafo y bailarín, una figura para mí de la cultura, muy importante, y del espectáculo de este país que es Raúl Martorell. ¿Cómo estás Raúl? Bienvenido. Buenas tardes. Saben que me siento rarísimo, ¿no? Le hablo a todos, gracias por la invitación, porque es la primera vez que yo salgo del run run del espectáculo. Así que no había venido nunca al programa, agradecerle a Lío Pecoraro, a Fernando Piaggio y a la productora 30, que me permitieron venir. Así que muchísimas gracias. Son divinos, siempre los veo, ¿eh? Se los ve más lindo personalmente que por cámara. Raúl, te hemos invitado además que vos en sí sos una historia viviente, que me encantaría hablar de lo que hacés y de lo que has hecho, para que nos ayudes, seas como un guía de camino, para recordar a alguien que un día como hoy, del año 1982, se fue de este plano, que es la gran Nelly Dalovato. Vamos a decir, entre otras cosas, que Raúl fue parte del elenco estable del último espectáculo que Nelly Dalovato presentó en la calle Corrientes junto al gran Tato Bores. ¿Cómo se llamaba? En el Teatro Maipo, ese año fue un año terrible porque estaba todo el proceso militar, ¿no es cierto? Ella debuta con la mariposa en el Maipo, se llamaba, con Tato Bores, un music hall, no era revista, con dirección de Claudio Segovia, libro de Claudio Segovia también, y de Enrique Pinti, de los dos, y un gran ballet dentro del ballet. ¿Y no eras parte del ballet estable que acompañaba? No, hicimos un casting. La verdad que tengo un recuerdo maravilloso porque era la primera vez que yo bailaba con Nélida y yo no iba a bailar en el espectáculo, estaba en el espectáculo anterior de Antonio Gazaya, que le mandamos un beso a su familia. Y yo no quería ir porque estaban los bailarines, como siempre, viste, pasamos muchas necesidades y no podía arriesgarme y Antonio estaba haciendo el primer musical de Enrique Pinti, que se llamó Pan y Circo y él era el director. Entonces yo estaba trabajando con él y le digo, necesito seguir trabajando, la continuidad, ¿no? Claro. Y entonces me dice él, pero va a venir la Lobato y... ¿Era la primera vez que ibas a estar con ella en un escenario? Claro, yo no, no, en realidad no quería estar. Le digo, yo no quiero estar porque no sabía si había que hacer casting o lo que se llamaba Proheband. Entonces, un día va Nélida y baja los camarines directamente porque había un bailarín que ya había trabajado con ella. Entonces me señala a mí y me dice, escúchame, tostadito, porque yo siempre parezco tostado, pero no soy, es mi piel. Dice, ¿vos me tenés miedo a mí? Y entonces yo le digo, no, ¿cómo te voy a tener miedo, Nélida, si no te conozco? Y entonces me dice, me dijo Antonio que me tenés miedo, que no vas a venir a la prueba, se decía. Le digo, no, no, en realidad, le digo, bueno, dice cada pavada, es Antonio, ¿viste? Bueno, nosotros hablamos así internamente. Yo me quedé mudo, ¿viste? Entonces me dice, vos vení. Yo le digo, mirá, no me puedo quedar sin trabajo, no me puedo arriesgar. Me dice, vos vení a la prueba que te lo dice la loba, porque ella decía, la loba, yo soy la loba, decía. En ese momento, ¿ella ya estaba afectada por el problema que tenía del cáncer? Mirá, nosotros nos enteramos en los ensayos, digamos, cuatro bailarines, que estábamos como muy cerca de ella, no que tenía cáncer, sino que ella nos dijo que ese era el último espectáculo de su vida, nos dijo. A cuatro bailarines, nada más. Pero físicamente vos la notabas de mejorada. No, 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 para nada, nosotros ensayamos y teníamos los ensayos. Ella era una mujer muy exigente, por eso yo no sabía si iba a quedar en el espectáculo, pero me tomó, por supuesto, pasamos un montón de cosas hasta llegar al casting final. Todo positivo y ella nunca se la vio para nada, porque el espectáculo estaba dirigido por Claudio Segovia, pero ella era la que decidía. ¿Llegó a debutar? Sí, debutó y trabajamos durante mucho tiempo. ¿Y cuántas funciones hizo? Hicimos creo que alrededor de casi 45 días, porque primero se enfermó, está por ahí, lo van a ver en los diarios de la época, que dice que, bueno, que ella tenía problemas con la espalda, porque había hecho un mal movimiento, y así empieza, hasta que un día, digamos, ya a lo último, ella ya no, cuando estaba en el camarín, nosotros nos dimos cuenta por qué nos había dicho, ella tenía dolores terribles en la espalda, era una mujer con mucho busto, digamos, mucha lola, y siempre estaba como, estaba tan dolorida que nosotros le hacíamos masajes en el camarín, y ahí nos vuelve a repetir, dice, chico, yo me voy y nunca más voy a volver. Pero lo decía apesadumbrada. Nunca nos dijo la palabra, nosotros nos enteramos por los medios. No se victimizaban. No, nunca, nunca, salía como todos los días, el teatro lleno. Ahora, qué increíble, porque estás hablando de la fortaleza de una mujer, que en el momento límite de su vida... 45 años tenía, 45 o 47, no sé si me equivoco. 47 creo. 47 años, muy joven, sí, por supuesto, estaba en lo mejor, y a nosotros nos llamó la atención que era una temporada de verano, porque antiguamente se hacía temporada de verano y temporada de invierno, cuando dijeron van a trabajar juntos en una temporada que debutaba en esa fecha. Y la verdad que ella trabajó a la par nuestro porque ella bailaba, ella rompió con un mito, después ocupó el lugar, digamos, de la vedette de la revista, pero ahí ya no hacía revista cuando ella muere. Vamos a aprovechar la presencia de Raúl, porque a mí me importa mucho eso. Además, que es un gran coreógrafo y bailarín, nos puede asistir en datos que yo quiero dar. Por supuesto. Es una mujer que estuvo 5 años en Las Vegas. Por supuesto. Que llegó a actuar en el Lido de París. Muy bien. En los momentos donde no llegaba cualquiera a esos escenarios internacionales. Tenías que tener una performance internacional de altísimo nivel. Y cuando regresa a la Argentina, bueno, algunos decían, es la sucesora de Nélida Roca. ¿Vos pensaste que ella podía ser la sucesora en ese momento contemporáneas como eran? ¿Era la sucesora de Nélida? Sí, era más grande, perdón, Nélida Roca. No fue la sucesora. Ella creó otro estilo porque Nélida caminaba con un glamour impresionante, totalmente desnuda, con tres rosas, ¿no es cierto? Una en cada busto y uno acá en la entrepierna, digamos, con un vestido transparente. Cantaba y Nélida era muy completa, cantaba, bailaba y actuaba. Por eso hizo Chicago. O sea, antes de su, por supuesto, mucho antes de su, cuando hizo el último espectáculo. Nélida fue, digamos, marcó para la revista que hasta esa época no se bailaba, no bailaba tanto la primera figura, digamos. Era una figura que se mostraba, mostraba el cuerpo y hacía cosas. Ella rompió con eso y empezó una etapa, marcó un estilo ella. Había que bailar en la revista. O sea, ahí empieza la época de Nélida, pero es posterior a que ella muera porque ella hace la revista, como vos dijiste, Del Lido y también trabajó en Nueva York antes con su marido, que era de Berlovato. Eran una pareja de baile. ¿Lo conociste a Berlovato? Sí, lo conocí. No trabajé nunca con él, pero lo conocí después que falleció Nélida porque ella, cuando estaba ahí, él no estaba. Ya estaban separados. Ella tenía un solo hijo, Adrián Lovato. ¿Qué pasó con el hijo de ella? El hijo de ella murió, después que ella murió, digamos, muchos años. Sí, murió en Brasil solo y después murió Ever, digamos, ya tenía otra familia y tenía otra hija Ever, pero ella hizo, la carrera de ella fue impresionante porque hizo Chicago, la primer Chicago que se hizo acá. Con Amber LaFox. Con Amber LaFox, por supuesto, que rompieron todo. Antes, en la etapa anterior, perdón que no soy cronológico, ella había hecho una revista con Zulma Fayad que se llamaba Escándalo. Zulma, si nos estás mirando, porque ella mira tu programa, se acuerda siempre. Bueno, en Escándalo, que fue un éxito, que fue Romay quien inventó el cartel redondo, ¿no? Claro, circular. Porque había que ponerse de acuerdo dos primeras figuras. Creó la primera vez ahí. Y bueno, yo siempre decía, espero algún día poder bailar con Nélida porque era una mujer sumamente exigente. Yo la comparo con Antonio Gazaya para trabajar. Estaba en todo, en todo, en todo, en todo. Físicamente, porque en esa época no existían las siliconas. Nada. Los cuerpos no eran preparados por un cirujano. ¿Cómo era físicamente Nélida Lobato? Bueno, físicamente tenía la altura, vamos a poner un ejemplo, de Pampita, ¿no es cierto? De Pampita, con mucho más busto, una gran bailarina, que ahí estamos viendo, ¿no es cierto? Tenía labios gruesos que no se usaban en la época. Hoy, viste que sí, están de moda. Mucha gente se coloca silicona. Bueno, ellos tenían los labios naturales y además tenía mucho busto. O sea, fuera de que en la revista se usaba, ella tenía que hacerse corpiños muy grandes porque era demasiado lo que tenía. O sea, que no medía un metro ochenta, digamos. Pero salía al escenario y ella simplemente abría los brazos y el público la aplaudía porque tenía un ángel impresionante, irrepetible, por supuesto, ¿no? Y ella fue un referente para muchísimas que están ahora, digamos, trabajando. Y hizo comedia musical, hizo televisión, incluso cine, por supuesto, hay muchas películas. Pero además, en un momento compitió con Mirta Legrán porque hizo Romay. Sí, claro, los almuerzos. Hizo almorzando con Nelly Dalovato. O sea que también ella estudió periodismo o hizo talleres o algo. Era una gran periodista, preguntaba muy bien. Me sorprende cómo ella ponía una frontera entre su intimidad y el trabajo. Porque vos me decís que ella nunca les blanqueó a ustedes que estaba con un problema tan grande de salud. No, nos dijo que era el último espectáculo, que con eso se despedía. Y nosotros tomábamos como la despedida porque era... Imaginás el espectáculo, lo que era, que era, o sea, súper caro. No se podría hacer hoy, digamos, con orquesta en vivo, como ella exigía, ¿no es cierto? ¿Era un artista distante o tenía intimidad? Por ejemplo, con Tato Bores, ¿cómo era la relación? No, excelente. Por eso se juntaron para trabajar. Ella tenía que tener feeling. Y además yo agarro una etapa de Nélida que todos los bailarines era como prepararse. Te tengo que contar esto. Prepararse porque era una mujer muy difícil, le decían. Pero era difícil porque era exigente. Ella quería el mejor bailarín, las mejores chicas, las más lindas, las más altas. Porque ella no era alta. Se decía que ella elegía las más bajitas. Nada que ver, porque ella trabajó con las Bluberger de París, acá en Buenos Aires, por lo que se decía, que son mujeres que miden un metro setenta y ocho, un metro ochenta. Bueno, tres cosas quiero decirte. Primero, que tuviste la suerte de ser contemporáneo con el momento histórico más... Terrible. ...extraordinario del espectáculo de la calle Corrientes. Sí, pero también de la Argentina, ¿no? Porque era el proceso militar. Ella donó todo, todas sus joyas. Se la llevó a donar, ¿no es cierto? Antes de morir. Esa es la contradicción, ¿no? Muy fuerte, porque la verdad que nosotros no sabíamos mucho lo que pasaba afuera. Corrientes, la avenida Corrientes era una fiesta los abogados por la noche. Era una fiesta, todos los teatros estaban abiertos. Se llamaba La calle que nunca duerme. Perdón si me emociono. Y, bueno, era todo pujante. Todos los teatros de Buenos Aires estaban abiertos. La gente, se hacían tres funciones los sábados, tres los domingos y a veces tres los viernes. Y después se iba a cenar. Los restaurantes estaban abiertos hasta, qué sé yo, hasta las cinco de la mañana. Porque no había inseguridad, por ejemplo. ¿Entendés? O sea, es muy fuerte todo lo que me tocó vivir. Yo tenía, yo nací en el 60, tenía cuando murió Nelly, era 22, 23 años. Era, era. Bueno, quiero decirte algo. Yo no me hubiese animado a esto que te voy a pedir. Pero como Gonzalo Roca, que es el productor ejecutivo de este programa, también comparte con vos el rumrum en Crónica. De paso, quiero agradecer a la gente del rumrum del espectáculo y la gente de Crónica, que te permitió estar con nosotros hoy. Le mandamos un abrazo a todo el equipo del rumrum del espectáculo en Crónica. Sí, pero déjame... Sí, perdón. Decime. Déjame decirle algo a Lío Pecoraro y a Fernando Piaggio. A ver. Yo estoy acá por ellos, porque ellos me dieron un lugar dentro del panelismo, digamos, junto con Andrea Charello, de la productora 30. Así que quiero decir... Bueno, te veo muy emocionado. Te decía que Gonzalo me dice, me está avisando que quiere que bailes. Pero ¿cómo voy a bailar? Yo digo, pero ¿cómo bailar? Sí, sí, va a bailar. No. Unos pasos. No, no. Yo digo, yo no se lo pediría, pero él me lo está pidiendo. A ver. Pero Gonzalo que venga él a bailar también. Mira, te han puesto música. ¿Cómo voy a bailar solo? Te han puesto música. No, pero no va. Él dice, pero yo no te voy a llevar hasta ahí. Si querés nada más. No, no, prefiero que no. No, la verdad. Bueno, Gonzalo, para la próxima vez... Súper agradezco, pero la verdad es que no da, ¿viste? No, para la próxima vez que lo invito. Lo estamos recordando a la gran Neri de Robato y yo me quiero quedar con eso. La próxima vez que te invitemos... Yo soy un bailarín de jazz. La próxima vez que te invitemos... Sí, vengo y te bailo. Bueno, déjame decirte algo sinceramente desde el momento que sabía que ibas a venir. Primero, gracias por estar con nosotros porque nos ayudaste a recordar a una gran diva del espectáculo argentino. Sí, que muy poca gente se acuerda. Exactamente, exactamente. Y este programa tendría que tener muchos espacios donde recordemos esas figuras centrales de la cultura. Dos. Sí. Quiero decirte que sos un gran artista y que para nosotros es verdaderamente un orgullo que nos hayas acompañado. Gracias. Formás parte de esa escenografía de lo mejor que nosotros queremos y recordamos del tesoro del espectáculo, del show, de la ensoñación. Soy un testigo viviente de la época del proceso, ¿no? Soy uno de los bailarines. Y otro día hablaremos de la coreografía, del baile, de tu trabajo que estás haciendo para los autores. Y ¿sabes qué? Le digo a todos lo que están haciendo, viste, que ahora están haciendo la vida de Pito Páez, y que se dedique a hacer, porque hay mucha cosa atrás de la vida privada, que no la vamos a contar ahora, muy dolorosa para ella, que se deberían hacer la vida porque es muy interesante la vida, de todo lo que pasó para llegar a ser, que se fue, después se fue su hijo atrás, ¿no? Una vida muy dramática tuvo. Muchas gracias. Muchas gracias. Quedate con nosotros un poco porque nos vamos a ir a la pausa recordando. Primero, la figura enorme de Nelly Dan Lobato, que hoy recordamos su muerte muy joven, a los 47 años, como bien lo dijo recién Raúl Martorell. Y ¿saben con quién nos vamos a ir a la pausa? Con alguien que hoy está festejando vida, años, su cumpleaños. Déjame decirle algo rápido, gran amigo.